Ok, bienvenidos una vez más a su canal Habbo Saints con contenido de Saints y Awakening Hoy estamos en su sección nuevamente de revisión de cuentas y bueno estamos en una de las cuentas de la legión de Lost Canvas en este caso con el poderoso Bash Entonces créanme que esta vez nos vamos a deleitar es una cuenta bastante bastante buena El por ahí se ha logrado colar en la clasificación del top 10 en esta cuestión de duelo galáctico Así que vamos para allá y vamos a ver que está bueno, que podemos mejorar, que está pasado Y vamos de una vez Vamos a entrar primero que nada A ver, vamos a dar un poco de tiempo para ver si nuestro compañero Bash se puede unir aquí al video Mejor que antes Resultados de predicción Ah, mira Mira aquí A ver, perdimos este, perdimos este, ganamos, ganamos aquí, ganamos con las letras chinas La china Y perdimos, perdimos tres, ganamos uno Bueno, algo es algo Creo que Algo es algo La mayoría de ahora iba así Sí, yo creo que sí, la verdad es que sí A ver, bueno, ya estamos aquí en la cuenta Y una de las cosas que primero vamos a ver Yo creo que vamos a ver el Códice El Códice primero que nada Y vamos a ver el, el Pokédex Vamos a checar, a ver No me digas esto Oye, yo no sabía que ni siquiera te ha salido Hades ninguna vez en tu vida No, nunca No me quiere Increíble eso, eh De todas las cuentas que he visto Ahí la moro, digo ahí Sí, eres la primera persona Que veo que no tiene Hades Es un personaje súper antiguo Y guau, güey Y bueno, de ahí ya tienes todo lo demás Giganto, te falta Valentín nada más Parado O sea, prácticamente De los difíciles Nada más Hades, ¿no? Oye, pero ni siquiera lo estás pidiendo No lo estás ni fragmentando ¿No te interesa? No De plano Estoy... No, sí, porque creo que en algún momento va a salir Así que estoy pidiendo Valentín Ah, perfecto Tenemos fe, tenemos fe Y bueno, vamos a ver otra cosa súper interesante De aquí de Bash Es que es la cantidad Y el poder de ahorro que tiene este señor Y no solamente aquí en las gemas avanzadas Sino también en las gemas comunes 705, brother ¡Qué exageración! Guau Una pasadísima Una pasada Y bueno, algo que yo creo que sí has hecho Es seguramente comprar los fragmentos aquí en las estrellas Sí, sí, sí Fíjate, si quiere también tengo Ahorrando Los rollos de pergamino De... De patriarca Ah, bueno Ahorita vamos a checar eso A ver Este... ¡Qué buena disciplina de ahorro, eh! Eres muy contrario a lo que yo pudiera hacer Yo tengo un impulso por gastar todo Muy bien, a ver, tesoros Ah, bueno Aquí tenemos Casi 30 Algún evento Algún evento de consumir energía para usarlo Ah, 1798 Aparte tenemos tesoros del gran patriarca Uf, o sea que tú piensas que puede llegar un evento Como tipo lo que pasó con Jun ¿No? Ese evento vallenístico Uy, sí, puede ser, puede ser Son, son bastantes, son casi 20.000 de estamina ahí Sí, 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 está bastante bueno Bastante bueno E interesante tu, tu predicción, ¿no? Para este 2021 que pueda haber otra skin Ya saben, si sale un skin así, super pay to win Con tanto vigor para las legiones Fue predicción de bash Así que echenle la culpa a él Si sucede De emparejarme con los... Con las ballenitas Sí, las ballenas en una hora tienen el vigor que tú tienes Pero bueno Pero yo lo hago sin aspas Claro, es la única forma El ahorro lo es todo aquí Muy bien, vamos a entrar de una vez aquí en el desarrollo de personajes Y con todo el lag vamos a ver cuáles son los personajes que le has metido a amor Aquí nos sale de primera Atena a nivel 80, a nivel máximo Que yo me imagino que es una Atena básica Pero vamos a ver aquí Sí Rápidamente en habilidades Ok, está 2, 4, 2 Pues no tan básica porque la verdad es que yo la tengo con menos skills Pero muy, muy buena, ¿eh? Muy buena Y aparte los stats Ya sobrepasaste los 10.000 de ataque cósmico Así que ahí vamos bastante bien Me gusta cómo están resistentes tus personajes y con buen ataque Es un señal de que tienes bien a un nivel aceptable tus templos Ahora tenemos al señor consejero Claro, claro Sin tanto amor, sin tanto refinamiento, ¿no? Y bueno, tenemos al loco de Poseidón Casi con los 10.000 de ataque cósmico también Oye, hoy me jugué unas partidas en duelo sagrado con Poseidón Y que ya se puede utilizar con la armadura renacida Está bueno, ¿eh? Es buenísimo Oye, y aparte le pones el elfo de viento Y pega pero durísimo Y tantas cosas Congela, electrifica Wow, es una locura Y se da una muralla, ¿no? Se da un escudo O sea, sí, sí Aparte pone el el que los pinches de hielo esos que se hagan mucho daño también Sí, sí, sí Y mira, ¿lo tienes en skills? Oye, ¿de pura casualidad no lo está renaciendo? No, no Estoy empezando a juntar Tengo una pieza Y estoy empezando a juntar para las otras Me decidí tirar Renacer a Hades En el momento en que vi que no llegaba Que no daban las cajas Porque no iba a renacer esto Pero cuando no dieron las cajas de esas Que como fue con Hades Dije, no voy a llegar Entonces empecé a renacer a Hades ahí rápido Ah, ok Entonces Hades está un poquito más avanzado Eh, no lo tengo a Hades Lo renací nomás por el Por el Por el Por el bonus Claro O sea que ya tienes el bonus No ¿Puedes tener sin los personajes? Sí, sí, sí Wow, qué locura Qué locura Qué chingón Pues mira Tenemos un renacido sin tenerlo Ahora Bueno Eh Sale Hypnos Hypnos es uno de los personajes Que ¿Lo tienes armado? No lo tienes armado No No, no Lo Lo Medio armé Para las pruebas de Atenas Ok Para Para que llegue Jugando con la suerte obviamente Para que llegue a hacer funcionar nada más Y termine las pruebas de Atenas Y no lo use más Bueno Pero la suerte es relativa Porque Si no te sale Reinicias y reinicias hasta que te salga ¿No? Por eso es que Lo dejé ahí Digamos como Con gran probabilidad Y después lo use más Fue usable Para las pruebas de Atenas Sirvió Sirvió Algún momento lo voy a usar Ok Supongo que en ese momento No tenías a Fuco No, no, no Esto Las pruebas de Atenas Fue apenas Desbloquearon El 110 No sé hace cuánto fue Ok Como septiembre del año pasado No, sí Fue mucho antes de Fuco Porque ahorita yo estoy pasando las pruebas de Atena Con Fuco En vez de este señor Y hace su trabajo bastante bien Pero yo creo que en su momento Hubiera necesitado al Hypnos ¿No? Era Sí o sí Ni Hypnos Y imagínate yo A un lado lo pasé con Milo Con Esaga Y con Daedalos Wow Ese era mi equipo Wow, qué locura El otro Con Raimi Estaba ahí No sé si eran personajes Muy específicos Porque si no No lo pasabas Claro, claro Y bueno Tanatos Mira aquí lo tenemos 1-1-1-3-5 A ver Una pregunta He visto que Por ejemplo Estos grado S No les das Como que tanto Tanto amor Te pregunto por una cosa ¿Lo haces Porque en su momento No te dan los Los tomos O porque simplemente Prefieres armar Dos personajes S Con el costo Que te pudiera costar Un S Y ese No Este Lo quise dejar funcionar Nada más Que no Porque fue al principio Si, está bien No tenía tomos Primero Y después Le fui encontrando La vuelta En Galáctico Para enfrentarme a él Entonces Por ahí lo baneaba Y O si no lo baneaba Tenía la manera De contraarrestarlo O era un permaban Entonces era como Si era permaban Como que prefería Subir otro Claro, claro Básicamente Por eso Era como que No, no No tenía un uso Para darle Muy bien Muy bien Pero aquí ya está Bastante funcional Yo creo que De repente Si te lo pones Si te lo alineas En Galáctico Ya te Te funciona Con estas habilidades ¿No? Claro, sí Ahora no Igual Si lo tengo libre Tampoco lo uso Es como que Me rebusco De otra manera Ok Ya te acostumbraste A no jugar con él Claro Así que no No me molesta No usarlo Igual está abajo Esa que La mayoría De los combos Pero bueno O sea Está bastante bueno Y en PVE También tiene Alguno que otro uso Ahora Si desbloquean Algunos pisos De Atena Te vas a dar cuenta Que Que ahí Puede funcionar bien Pero falta Por lo que Escuché Falta mucho Para que desbloquearan Pisos de Atena En la China Tampoco están Así que Estamos parejos No me preocupa Si, si No hay prisa Y bueno Tenemos a Ofiuco Que si le metiste Amor A este Y EX O sea Prácticamente Aquí tiene 40 tomos Lo que es Muchísimo Con eso Puedes dejar 5, 5, 5, 5 A un personaje ese Y este Señor Tiene toda esa cantidad De tomos Bien merecidos Porque la verdad Es un personaje Que Que si Que es buenísimo Es un Es como de los tops ¿No? Lo tengo pendiente Ahí la última Pero siempre Pasado y Los tomos Se van para otro lado Pero igual O sea Que la dejarías A nivel 3 Yo creo Si pudier No Si entre 4 Lo dejaría Ok En 4 Como para Porque me gustaría En 4 Nada más Después O sea Pasarla a 5 Sería mucho Pero en 4 Me gustaría En 4 Es bastante bueno Y quizá Cuando llegues A nivel 3 Te vas a dar cuenta Que esa mitigación De daño Es muy Muy cerda Y te quedas ahí Este Pero bueno Ya sería cuestión De que lo vayas Checando Muy bien Ofiuco Ofiuco lo uso mucho Para contraatacar Muy poco Para curar Y por ahí El daño Me sirve Que me hagan Un poquito más De daño Para Para contrarrestar Para el rebote Ok Perfecto O sea Muy bien Me gusta Porque lo tienes Como un personaje Versátil No nada más Como curador No no lo uso No lo uso casi Para curar Uso revivir Curar Revivir El veneno Y nada más Y rebote Después apreté El tercer turno Así Si veo Encima Es lento Me lo hice bien Lento Para que quede Justo Para los Mew Para los Afrodita O para los Toko O algún Shaka No sé Como que Queda justo Para los Rebotes No me gusta Me gusta Perfecto Me gusta Me gusta Ese personaje Ahora Milo Aquí se ve Que tienes Una debilidad Y Y bueno Aquí espero Sinceramente Que no hayas caído Y le hayas metido Tomos azules Aunque tengo La sospecha Que si Alguno que otro La verdad Que no Te voy A decir No lo sé Puede ser Que al principio Claro O Ya había mencionado Fue mi primer personaje Puede ser Que al principio De todo Le haya puesto Alguno que otro Pues la verdad Es que Que Pues tampoco Está mal invertido Porque en su momento Este fue el que reinó El meta Durante yo creo Que dos meses Estaba muy Muy poderoso Yo creo que a la par De papillón Y eso ya era Muy Mucho decir Porque bueno Papillón era una unidad Nueva Incontrolable Y Milo Estaba ahí Cuando renació Aparte Fue tremendo Cuando renació Fue la bomba Era prácticamente Todos tienen este Y con estas habilidades Seguramente Que eras De lo más Marrano Que había En todo el servidor Eh No Si No No Había Siempre Siempre Hay mejores Le tengo un cariño Pero quedo ahí Pero Sabes que Con el doble Van de pronto Puedes volver A usarlo Le quites Alguno Que otro Counter Y lo metes Y Haces su chamba El tema Es como Una afrodita Que ahora Unción Enfrente Y que Le pega El escudo Y es medio Suicida Es Si 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 También También Es muy Real Ok Los Ice Boys Alguna vez Los has armado No Cero control Oh Cero control Estamos en una cuenta Sumamente Este Cero control Si A Lo vikingo Este Este señor No está No está Renacido Este Señor Este Mu Parece que no No Muy bien No Tampoco No tengo Un par De Caballeros Sin renacer Y tengo Cajitas Y todos Para abrir Pero Como que Estoy esperando A Radamantis Si 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 Tengo Todo Arrado Para Apenas Sale Para Tiro Durísimo A ver Aquí tenemos Una afrodita De Pisis Sumamente Bueno Este Shura También Está Está Muy Muy Poderoso Y Aquí Uno De Personajes Que Está Muy Perro Porque Ya Lo Probamos En Unos P.E.P.S. De Rosas Contra Rosas Y Esta Madre Pega Durísimo Durísimo Y Tiene Que 9558 Y Aparte Lo Tienes Armado Con Quimera ¿No? Si Con Quimera Y Le tuve De Poner Velocidad Me Habría Obligado A Ponerle Velocidad Por Un Poquito Igual Ok Porque Si no Los Afro Más Rápidos Me Me Usaban La Lanza Contra Él Y Yo Quedaba Con La Lanza Y Sin Nada No Podía Elegir Donde A quien Tierra Si Claro Es Una Buena Tech Así Que Bueno Así Que Ya Saben Si Quieren Que No Les Pongan La Lanza Hay Ves Que Nosotros No Tenemos Ningún Problema Si Usamos Atanatos Porque Es Otro Otro De Los Cuales Puede Poner Lanza Pero Si No Tienes Otra Unidad Más Que Afrodita Si Te Meten Una Llave Muy Perra Así Que Ponerle Velocidad Puede Ser Una Buena Tech Y Con Quimera Después Se Va Para Atrás Solo Así Que No No Hay Problema A ver Este Señor Señor Mira Lo Tenemos Igual En Skills 1 4 2 5 Y Ya Se Defiende En Jefe De Legión Y Todo Y Hace Sus Daños Chidos Sabrosos El Señor Tiene 10 378 Un Buen Trancaso De Robo De Vida Así Que Este Saga Gemini Se Merece El Puesto Ahí Del Rey Del PVE Yo Creo Que Actualmente No Oye Pero El Saga Ilegal De Leon Carlos Está Brutal No Dan Ganas De Usarlo En Galáctico Hoy Hoy En Su Derrota Vi Cuando Junto Con Lune Que Tiró La Primera Explosión Y Lo Dejó Con 20% A Todo El Equipo Rival Con La Primera Explosión No Más Increíble Eso Wow No Sé Cómo Tiene Tanta Porque Seguramente Es Perforación Cósmica La Que Tiene Ese Señor Por Por Los Por La Voluntad De Las Estrellas Por La Porque Tiene Más 13.000 Que Si es Una Buena Cantidad Pero Yo Le Atribuyo Más Ese Daño Que Hace Hace A La Perforación Cósmica Que Te Da La Voluntad De Las Estrellas Si Habría Que Ver No 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 Vi Un Un Directo Mostrando Cómo Los Tiene La Voluntad De Estrellas Bueno Y Los Templo Aparte Los Tienen Cinco Y De Todo En Cuanto Salieron Los Los Templos Los De Voluntad De Las Estrellas Los Tenía Nivel 60 Ahorita No Lo Sé Pero Si Eso Lo Tenía Al Principio Cuando No Habían Tantos Personajes Ahorita No Me Quiero Imaginar A Que Nivel Están 90 Mínimo No Se Por Exagerar Brutal Oye Cuánto Ataque Cósmico Tiene Este Señor 10 862 El Araya Shiki Y No Está Armado Y No Está Armado Y Las Habilidades Están Súper Básicas 1 1 1 3 Oye Pero Te sirve No Si lo Has Sacado A pasear O no Es divertido Pero Si lo Llevo Porque Tiene Mucho Ataque No Más Bueno Mira La cosa Es que Este es Uno De Los Personajes Que Es Candidato A Que Yo Te Sugeriría Yo Mismo Mismo No Tengo Tengo Armado Pero Por Ahí En Cuanto Unos Banners Te Permita Sacar Los Tomos Necesarios La Verdad Es Que Es Bastante Baratísimo Y Todo Lo Que Hace Y Quizá Le Bastante Bien Te Salió Gratis Prácticamente Y Es Como Que Te Queda En La Mente De Que No Manches De Aquí En Adelante Voy A Sacar Todos Los Banners Es Facilísimo Y Terminé Armándolo Fragmentándolo Todos Con Fragmentos Ves La triste Realidad Ahora ¿Dónde? Ok Tenemos Aquí A Shion De Aries Que La Verdad Es Un Personaje Que Me Acuerdo Que El Nivel De Crítico Físico 1081 Más 52 1000 One Shoteas Gente Con Este Señor ¿No? Si Pero No Lo Estoy Usando Si Es Como Que Lo Uso Apenas Lo Renasco Y Después No Lo Uso Más Pero No Te Gusto O No Tiene Cabida En Tus Alineaciones ¿Qué Pasa Aquí? No Lo Encuentro En Lugar Ok No 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 Si Hay Algo Por Ahí Que Como Que O Pasa Que No Tengo Bien En Cuenta La Sinergia De Energía Y Me Queda Ahí Haciendo Básicos Si Haciendo Básico Digo No Mejor Pongo Otro Y Por eso Lo Está Entrando Como Que Tengo Muy Automatizado La Sinergia Para Para Con Algunos Personajes Entonces No 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 Encuentro El Lugar Todavía Por ahí Fíjate Yo Lo Uso Yo Lo Uso En Un Team Donde Uso Al Dragón Divino Y Que Y Que Uso Canon De Géminis Entonces Tengo Una De Dos O Uso Canon De Géminis En La Primera Ronda O Tiro Un Shionazo O Si Me Si Me Controlan Al Dragón Con Un Y Lito Cualquier Cosa Así Pues Ya Puedo Usar Canon De Géminis Y La Revolución De Este Señor Así Que Puede Ser Ahí Una Techa Que Tú Tienes El Canon De Géminis Lento Yo No Ok Yo Al Debería Pero Siempre Te Cruzas Con Alguno Que Que Va En Jet Si 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 Muy Bien A ver Vamos A checar Que Personaje Sigue Aquí En Shionneries Me gusta Mucho Y Quizá Con Un Poquito Más De Refinamiento Lo Llegas A 1200 De De Nivel Crítico Si Si Un Momento Cuando No Los Uso Si Claro Todo Lo Demás Pasa Hacer Ahorro Para Por Si En Un Momento Sare Algo Para Meterle Todo Ahí A ver Este Señor Doco De Libra Si Que Lo Usa No O Ya No Nunca Lo Use En Serio Nunca Lo Use Y Está Bonito Ve En 1541 Y La Verdad Que Está Bastante Bastante Chingón Pues Quizá Ok No 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 Quiero Viste Que Hay Personajes Que Son Para Uno Si Le buscá La Manera Le buscá La Manera Y Este No Le encontré La Manera Ok Y Y Decidiste Dejarlo Al Abandono Tal Cual Te Escuché Que Con Luna Era Muy Bueno Pero No Me Funcionó Si Hace Muchos Críticos Y Pega Bastante Bastante Fuerte Y Sobre Todo Si Lo Quieres Usar Como Un One Hit Este Le Pones Democles Y Hace Un Desmadre Tal Si Si Pero No No Me Salió No No Se Que Me Pasó En A ver Aquí Canon De Géminis Muchos Lo Tienen Armado Este Señor Seguramente Lo Tienes Perfecto Ah Mira Este Está Más Allá De Lo Que Yo Pensaba Que Estaría Está 3555 Cuando La Mayoría Lo Tenemos 3553 Tu Decidiste Llevarle Esta A Nivel Máximo Y Te Reditual Cuéntame Eso Si Si Totalmente Fue El Primer Personaje Que Dije Le Meto Todo Lo Que Tengo Le Busco La Manera De Sacar Tomos De Donde Sea Canjear Lo Que Sea Y Lo Arme Parte Parece Que No Pero Si Es Cuando Parte En El Primer Turno Si Te Matan Un Personaje Por Ejemplo Con Con Ichijion Si Claro Cuando Te Us Ichijion Y Te Matan Un Personaje Vos Ya En El Primer Turno Te Aseguras A Pegar Tres Veces No Se Si Con La De Nivel 3 Lo Haces No Recuerdo A Ver Nivel 3 Tendría Cuatro Acumulaciones No Pues Prácticamente Nada Más Tiras Dos Claro Si Te Hace La Diferencia Pero Desde Nivel 4 Te Puede Ayudar Ahí En Por Eso Digo En El Turno Si Te One Quieres Matar A Lichi Del Frente Lo Matas Con Tres Te Lo Aseguras O Tirarle A Cualquier Otro Tres Bombazos Si No Hay Un Hashon Adelante Lo De LTE También Claro No Considerar Eso Tiene Tanto Tiempo Que No Me Paso A Ver Las Si 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 Totalmente Por eso Entonces Es Asegurarte También Matar A Uno Y Ya Tener Tres Explosiones Aseguradas Desde el Primer Turno Si Adelantas Mucho El Late Game Lo adelantas Mucho Muy bien Perfecto Entonces Yo creo que Es una habilidad Que quizá Yo voy a Subir A nivel No te voy a Decir Que nivel 5 Pero si Nivel 4 Si Le voy a Meter Un Poquito De Cariño Si Ya se Puede Porque Te da 5 De Determinación Si Ahora Ikki De Fenix Bastante Bueno Ya Como Para Esperar La Renacida Que La Renacida Va a Estar Saborosa Porque Ya El Puño Fantasma No Va a Ser Necesario Así Que Los Skills Que Hay Subido Aquí Se Los Puede Repartir En Las Otras Así Que Es Una Renacida Un Turno Y Los Tomos Que Están Aquí Cuando Lo Resete Se Los Repartes A Las Demás Y La Verdad Que Bastante Bien Así 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 Y Y Armadura Divina Una Renacida Muy Muy Accesible Muy Buena A ver Aquí A La Muralla La Muralla China Prácticamente Literalmente 46200 3000 7365 Una Señor Shun Armadura Divina Básico Básico Y Hasta Ahí Quedó Ahí Después Aprendí A jugar Sin él Muy Bien Ahora Tenemos Aquí A Hyoga De Cisne Armadura Divina Cuéntame O sea Le meterías Más tomos Se me fue El Personaje De verdad Si le meterías Más tomos O sea Cómo lo dejarías Que tú dijeras Ya me gusta No No sé Pero le metería Todo en 5 No sé Si todo en 5 Pero No sé He visto Perea Que congela A 2 O A 3 Sin hacer Nada Y ya Que tenga Probabilidad De hacer Eso Y aparte De que Que su hielo No se pueda Sacar Con nada Bueno No salvo Con lunes Pero después Ni el doble Turn No le afecta Ni nada Es como que Es muy buen No sé Si es el mejor Control Muy buen Control Si la verdad Es que si Pero Si Es muy buen Control Tiene La contra Que si Tú lo agarras Un himnos No te sirve Para nada Pero Pero si Si lo tenés Más o menos Protegido ahora Con Sion A ver Esa no me la sabía Porque no tengo Ni a himnos Y no tengo a este Armados Así que Así que Como está Con un himno Con desacelerador Ah Que Hace que Se vaya Se vaya Para el fondo Y como la congelación De Digamos Es por ronda No es por tú No Si No sirve Para nada Claro Cada vez Tiene menos Personajes Para 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 congelar Digamos Fíjate Me gustaría Meterle Más Porque Es 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 un buen Por favor Y no falla Tanto Tiene poca Creo que Tiene poca Probabilidad De que falle No De que no falle No Es que Su probabilidad Básica Es Bastante Alta Entonces Ya no tienes Mucho que Preocuparte De De los Cosmos Tal cual Aparte Aunque no parezca Tiene un buen Daño También Va Metiendo Daño De a poquito De a poquito De a poquito Oye Si Aparte Con Desacelerador También Lo va Llevando Para atrás Bastante Oye Pedazo De Radamantis Traes aquí 11 14 Hoy Lo subiste A nivel Que 5 Ah Ok Mira Todavía Tenemos Aquí Unos Unos Cuantos Pergaminos A 1 Para que puedas Subirle esta A 5 Uf Te va a rendir Muchísimo En cuanto llegue Su renacida Muy muy buena Inversión Aquí Vengo comprando Los pergaminos Desde que salieron Pero lo compraste Porque te intuías Que su renacida Era buena Porque el personaje Es cool O que te hizo Moverte Porque cargaba Con los críticos Ok Y no se Y te das cuenta De que es Todo lo físico Que pega Después Tienen críticos Siempre Entonces Como que Y no gasta Nada Y costa de energía Cero Tiene Si Eso creo que Está bueno Está bueno Eso Tiene Mucho Capaz que con La renacida Lo suba Un poquito Más ¿A quién? ¿A Saga? Si A Saga Se ve prometedora Muchos De repente Le meten ahí Este Que no es bueno Pero Yo la veo bien Por eso ahora Con Con Lo que es La renacida De él Por Por lo que salió Te Hace mucho daño Lo soplas Y te pega Se cura Si No No Si Creo que Va Muy bueno Yo siento que si Aparte Este Por ejemplo Lo metes con Radamantis Con Con Milo El próximo Que salga Y Afrodite Es como que se van Con Milo No sé Porque va gastando Energía Si pero No No cuenta Parece No cuenta así Como que Lo cancelé Ah Bueno pero Digamos Todos pegan crítico Y Radamantis Se va a ver Beneficiado con él Si Va a estar Increíble Ese equipo Que sugieres Se ve Bastante bueno Y bueno Ya aquí tenemos A ¿Cuál de estos Tienes armado? A A Lune A Shun ¿Verdad? A Shun A los 4 que siguen Creo que lo tengo Oye Esa Esa skin De Pandora La agarraste En En Modo Free to play Sí En el En el Concurso Este de gastar Energía Ah ok Ok No pero Tú tienes la Pandora Esta cantante También Esa Pandora No sé Donde salió Creo que De un Sortito Eso que tienes Que gastar 10 Mira Que bueno Y Estos Eventos Que jugó Últimamente Con Con Skin De Iki De Pandora De ¿Quién más? De Yune Y de Radamanti Creo Y no Y la única mensaje Fue de Pandora Ok Pues mira Bastante Bastante bueno Este Shun De Zapuri Que ya creo que Es uno de los personajes Que estás usando Ahorita Actualmente Si le estás Sacando el jugo A este Si A este Junto con Lune Tengo como Dos o tres Que son inamovibles En donde puedo Con Hayun Lune Y Leon Ah mira Y nada Lune Le intento De meter En todos lados Le puse Un par De libros Más Y es como Que Le busco La vuelta Para meterlo Es que bueno Lune Lune Resultó Ser un Personajazo ¿No? Si Porque Es parte Del daño Que sube A todo Altísimo Y una vez Transformado Pega Pega Un montón Si Bastante bueno La verdad Luna de Balrog Y barato Barato de armar Para que haga su trabajo Muy muy bien Aparte Creo que la otra vez Habrá contigo De Lo que se cura Yo lo tengo hoy Medio Con Mucha Con Mucho Robo de vida Es que se cura Con las quemaduras El loco Claro Entonces por ahí Creo Creo que tiene 30% Bastante De robo de vida Bastante Bastante A medida que va Si lo usas Con una Florita Que quema Todo el mundo Uff Pues El que van pasando De los turnos Se va curando Solo Si 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 La verdad Que es una Muy muy buena Tech Para que Dure muchísimo El señor Este Así que bueno De todos tus personajes La única tarea Que tienes Como que pendiente Es El Arayashiki La verdad Porque Thanatos Actualmente No me parece Tan necesario Puedo Pienso que puedes Prescindir de él Y también Obviamente De Arayashiki Pero Arayashiki Por el costo Que Que te Pudiera causar La verdad Es que Valdría la pena Subirlo Esa última habilidad A nivel 5 Y quizá Que le pongas Alguna que otra En la cala O así Así Y Y ese personaje Te va a rendir También Uno Yo creo que tú Ya lo has pensado Antes Pero así como Pensarías Darle amor Al pato divino Luna Balrog También lo vale Subirle quizá Esa básica A nivel 4 Sería Que te Monte a otro Nivel de daño Muy muy fuerte Si totalmente Creo que son Los dos personajes Que tengo ahí Como de tarea Quiero ver Cuantos Puedo llegar a sacar De todos los De los eventos Del pvp mili Y si sobran Creo que O van al pato O van al lunes Esta cantidad De cofres De armadura Hoy abrí 48 Y me sentí Magnate Y tú tienes Aquí 50 Más 84 De los Plateados Que brutalidad Que locura Mira Te voy a reclamar Otro Para que sean 85 Bueno Aquí tenemos Aquí 85 Y 50 De los Raros Y se van Todos Para el señor ¿Cómo se llama Este? Radamantis Y a ver Las armaduras No Ahí estoy Medio flojo Hubo un tiempo Un tiempo Bastante Como dos o tres meses Que no nos jugaba Tanto Y en ese tiempo No renacía Nadie Y después Después fue Como que Algo No sé Renazco Este O renazco Aquel Llego un momento Que empecé A comprar Lo que no tenía Como que fui Cambiando Y los A por ejemplo Que me faltan Un par Es como que Espero Ahora cuando salga La renacida Ok Que con todos Los conflictos Que abra Me salen Las Las partes Completas Vas a subir Mucho tus stats Ahora que Que pase eso Seguramente Si que lo puedes Lograr Y bueno Uff Es que aquí tienes Bastantes personajes Que te dan vida 800 de vida Más 800 de vida Más 200 de vida Eso se traduce Más el 40% Aquí puedes tener 2500 Pudiera decirse 2000 Y cacho El 15% Acá Si bueno Ahora Estoy ahorrando Para Poseidón Uff A ver No quiero renacer A nadie más Que Poseidón No tengo nada Tengo cero Pero Creo que Antes de renacer A todos Va a ir Poseidón Primero Que el 15% Es mucho más De lo que pueden dar Todos los demás Es 21 Al final Se traduce En un 21 Por los multiplicadores Del pabellón Así que 21% Uff Brutal Si si Por eso Es como que No quiero renacer No quiero gastar En nadie más Que no sea él Salvo Rodamantis Claro Pero Después Que quiero juntar Para comprar Las partes De él Solamente Las partes De él Aunque me lleve No sé Dos meses Tres meses Creo que es más A largo plazo Es más Redituable Poseidón Si Tres Tres Cuatro meses Porque ya no tenemos La misma velocidad De los polvos rojos Como Nos lo hicieron La vez pasada La verdad Es que eso No estuvo tan bien Pero bueno Tres Cuatro meses Tampoco es tan lejano Y vas a tener Un buen personaje Si si Por eso Salvo que sale algo No sé Salvo que te dijeran Se viene la renacida De Se viene la renacida No sé De De Quizá Atena SS Y que te dé vida Y que te dé ataque cósmico Pues puede que funcione ¿No? Sí puede ser Sí sí Pero si no Es como que O sea No Si bien los bonos Que dan Son buenos No sé El de Tauro El de Mu El Que más falta El de Máscara de muerte El de cáncer sería Pero como que No No le veo Que sea la gran cosa Comparado a Que si yo Me aguardo un poco más Y Y hago el de Poseidón Por ejemplo Oye Tus templos Estos de De voluntad Los tres Están bastante altos Bastante trabajaditos ¿Eh? Sí Tengo ahí dos Que es lo de Voluntad de control Y Voluntad cósmica Que no No tengo subido Los personajes Eso Ok Y bueno En este En este caso Ni siquiera tienes Por ejemplo Hades ¿No? Que es uno de los que Te da Pero bueno Bastante bien Mira yo te aconsejo Que de las renacidas Que valen la pena Brother Y Y este Sé que si estás ahorrando Para los polvos rojos Y eso Pero aún así Sobra un poquito Y Radamantis Seguramente Con su evento Con las cajas Que te den Lo vas a conseguir Así que de a poco Yo te sugiero aquí Que mínimo Aldebaran Y Mu Lo subas Por la cantidad De vida Que te Que te dan Porque Ellos te dan 880 Me parece Más el 20% Superan los 1000 De vida Entonces Estos dos Te van a dar 2500 Solo De vida Lo cual Es mucho No tanto como Poseidón Pero si esto Lo sumas a Poseidón Créeme que vas a tener Personajes bien Bien tanque Y Te sugiero que Que mínimo Estos dos Los subas Y que obviamente Mira y aparte No estás lejos De Mu Ahí vas Y Aldebaran Pues si nos falta Un poquito Pero igual Puede que de a poco Los vayas comprando De todos modos Te va a sobrar Para Radamantis Y para Y para Poseidón Lo que me pasó Una vez Que no Que es por eso Que no compré más Fue que Que también esperaba Una renacida No me acuerdo De quién Ok Y empecé a comprar Así de otros De otros personajes Y dije Uy este me falta Lo compro Uy este me falta Lo compro Y después Como soy de acumular Como viste No sé Como 150 cofres raros Empecé a abrirlos Todos Para sacar Este personaje Y me empezaron A salir repetidas De lo que yo había comprado Ok Mira lo que puedes hacer Es lo siguiente En el día Que toque Radamantis En la global Sacas todos Los cofres dorados Y ya en caso De que no te salga Una pieza Ahí si ya la compras Ya no Ya no hay tanta posibilidad De que te salga Una repetida Con las que te vayan saliendo Tal cual Eso es lo que estoy esperando Estoy esperando Que salga una sida Gastar todo Y lo que no salga Voy a tener No sé Oricalco Para comprar Lo que me falte De lo otro O sea Como que ahí Voy a estar Como estancado Hasta ese momento Creo Pues mira Tus templos Bastante saborosones La reencarnación Ya casi llega A nivel 3 Todos en promedio A nivel 4 Por ahí Alguno que otro A nivel 3 Pero ya casi Subiéndolo A nivel 4 Así que Una cuenta La verdad es que Bastante Bastante Poderosa Bastante Buena Vamos a checar Aquí la clasificación Que sé que ahorita No le has dado En este mes Pero Está la clasificación Del mes pasado Que mira Terminaste En lugar 27 Lo cual Es muy saboroso Y has estado En el top 10 También Si Si Al final Me esforcé Un poquito Nomás Pero Venía con 3 diarias El trabajo Me complica Bastante Entonces era 3 diarias 3 diarias 3 diarias Y se puede llegar Con las 3 diarias Esto por ejemplo Lo tengo re abandonado Si Y la verdad es que Aquí yo creo que Nada más le tiras A donde te den El tomo azul Y ya los abandonas Exactamente Por ejemplo Y a los personajes Que no uso Mira esa No sé por qué No lo hice Ah En lo del Saga Creo también Llego al 6 Y lo abandono Llego al 6 Y lo abandono Porque te da velocidad Y ya no No es mucho De qué Beneficiarse Porque Si le subía La velocidad Creo que me queda Más adelante Por ahí Para los boss Si Y no me No me quería Arriesgar a que me quede Más adelante Y tener que hacer Todo el equipo Más adelante Para Más 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 Veloz Digamos Si claro Para Un poquito Sin hacerlo Yo lo tuve que hacer Por la estrellita Invocadora Que daban Para juntar el gato Y ya tuve que acomodar Los cosmos De mis personajes De sella Sobre todo Que es el que Se quedaba atrás Después de De este loco Con esa velocidad Que le daban Y ya se nos Se nos Se nos trabó Esta locura Pero la verdad Es que Una Ya se ha recuperado Una cuenta Bastante Bastante buena Y ¿Compras las medallas De caballero Broder? No No Una sola vez Metí plata Ok Una sola vez Y No se En donde está el logro Pero Fue al principio De todo Y no se Habra sido Cinco dólares Como mucho O sea Después todo Todo free to play Exactamente O sea Es bueno Porque sabes Que con una cuenta Sin plata Puedes llegar A estas alturas Por ahí No se Y llegar a legendario O dar peleas Si te lo propones Como que se puede La verdad es que Es posible Lo que Lo que me gusta De este juego A pesar de De todos los bugs Que me encantan Los bugs Es que No broma Este La verdad es que Que si me gusta El hecho de que es No tan No tan Puro de ballenas O sea La verdad es que Uno siendo free to play Puedes darle Pues batalla A la gente Que le mete mucho dinero Y eso como que Da gusto Da Da vida al juego Si Totalmente Es Más ahora Con la cantidad De personajes Que hay Hay counter De uno Counter del otro Es más Siendo más fuerte Que Por más que No seas ballena Siendo más fuerte Que otro Por ahí El otro Te puede ganar Porque No sé Metió un control Bien O un mejor Control Que vos Y no pudiste Hacer nada Por ahí Pasó Por ejemplo Con los team Floss O el factor Suerte Te jugó bien Muchas cosas Se pueden dar El team Y no llevaste Ningún Counter Y te empezó A Ferma Congelar Hasta Perdiste O Las flores Afrodita Pegaron En los lugares Justos Y Ganaste Sin querer A una Vallenón Justo En primer turn 3 Rosa 1 Y Se murió Sata Ya Perfecto La verdad Es que si La verdad Es un juego Bastante balanceado Me gusta Que también Hayan corregido Por ejemplo A mi Lo que lo estaban Yo estaba rompiendo El meta por completo Lo iba a quebrar El juego Y A pesar de que Está Nerfeado Bueno No pudiéramos decir Nerfeado Pero si le bajaron Sus habilidades Está roto Aún así Y Como que Cuidan Cuidan muy bien Esos detalles La verdad Es de agradecerse Y La verdad Una cuenta Bastante buena Bash Te felicito De verdad Que nada más Son 2-3 puntos Ahí Quizá en las renacidas Que te enfoques Un poquito En las de HP Que son las Las que Al final Impactan más En tus unidades Y Y Las unidades Que están de tarea Que es Lune Balrog Y Arayashiki Muy bueno Muy buena cuenta La verdad Me gustó Y aquí Platicar contigo De verdad Que todo un placer Bueno Gracias Si Gracias Por Por ahí Para Para Los consejos Uno Por ahí Siempre se enfoca O le busca La manera De jugar De que tenga Uno Con sus alineaciones Con lo Como se siente Cómodo Y por ahí Se cierra Mucho En lo que piensa Y por ahí Una miradita de afuera Te hace pensar Diferente O te hace No Mira Esto es mejor Y no me di cuenta Antes Si Va a estar En modo ahorro Fuerte Vamos a esperar A que No se Saquen algún evento De consumo De energía Y no se Y hacerle ganar A una esquina A todos Ah Estaría gruesísimo Así que yo también Voy a empezar A ahorrar Algunos Algunos Pergaminos Que tengo Como unos 800 No es como tú Pero Más o menos Ahí la llevamos Sale Entonces Un gustazo De verdad Que Me gustó mucho Esto Así que Estamos en contacto Y bueno A todos les deseo Muchísimo Muchísimo éxito Nos vemos En la próxima Dale Saludos